Música Muy buenas, bienvenidos a Minding the Game Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Extreme X 2222 Y exactamente eso es lo que vamos a hacer, meternos en la segunda columna de pantalla Remix Pues se han desbloqueado un montón Pero no, a ver, nos llevamos por la tercera de esta columna A ver, pues llega la salida, esto es Kidicarus ¡Hala! ¡Qué movida ese fondo! Me ha dejado to' loco Venga, a ver Ahí va, que no se paraba ahí Es que imagino que esto daña, ¿no? O te caes, o yo qué sé Cosa más rara, a ver O sea, esos bichos no dañan Coño, pues eso se avisa, tío Eso se avisa Llega la salida, ¿de dónde está la salida? El marcador también se comporta un poco raro Va subiendo con nosotros así, pero en raro ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué se han vuelto locos? No entiendo nada ¿Alguien me puede explicar qué mierda le pasa a esto? ¿Esta es poja? ¿De esta mierda qué es? Pues nada Yo no entiendo nada de este juego Pero bueno, seguimos subiendo Y esa parece la salida Aquí vienen unos pulpos Ahí va la hostia Pero esa puerta no se abre Me han debido matar No, lo mismo no me quería quedar aquí Porque no tengo mucha salida No me puedo meter Así Vale, venga No, ahí no llegamos Ahí bajan la especie de pajaritos estos Pajaritos por aquí, pajaritos por allá Si te caes, te matas ¿Vale? Empezamos hoy bien Finos, finos Con algo que no sé ni lo que es Eso sí estoy seguro que es Una muerte Es que el 242 se queda ahí quieto Pero... No entiendo nada Ah, es que tengo lo mismo a la izquierda y a la derecha Han repetido la pantalla infinitamente por los lados Vale Muy bien Todo está medido esto Para que se me quede ahí Madre mía Creo que va a costar esto Entre que no entiendo muy bien La mecánica del juego No sé cuál es la salida Esto que es como Cada alarma es de pavo Y me vienen a tocar las pelotas Ah, mira, me anda un poquito de vida A ver si eso ayuda Vale Y eso, bichos No entiendo nada Pues habrá que seguir Que no será esa la salida Esto sí Ahora dame el tiempo, ¿no? Trabajo un minuto Bien 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 Ahí será un punto clave entonces Vale Ahora es cuando podemos elegir Y qué queremos Mira, hemos jugado el otro día Mario Los levels Y Mario 3 Vamos a jugar Mario 2 Entra por la puerta Y recoge una moneda Y ahí donde hay una moneda Ahí Vale Vale Reúne las cerezas Y hazte con una estrella Hasta el término Y desde el principio, ¿no? Ah, te sale una estrella Cuando coges varias de esas Vale Perfecto No sé a seis venidos Mientras eres invulnerable Pues aquí os tengo bien a mano No, 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 no Mierda Vamos a hacer una cosa Vale A ese le falló Ahí lo subiera Vale Nada Vamos a volver a empezar todo Vale Vale, a ver ahora Ya está Perfecto Es muy difícil Hacer esto más rápido Perfectísimo ¿Qué podemos jugar? ¿Este rollo de puzzle? Vamos a darle un poquito A ver si me aclaro yo con esto Elimínalo todo Usábe para agarrar vuestros Tiene huevos Que esto haya sido De los juegos Que más me esté costando Este y el Doctor Mario Cuando a mí los de puzzles Me gustan Y no sé No creo que se me den Muy mal Oye Pero cógeme eso No sé No sé a qué estamos jugando No sé a qué estamos jugando Mira que te hago un combo Que te hago un combo Usa B para agarrar bombas Ya Se me va mejor Ah, si te decían ahí Escala y coge la bomba blanca No sé qué Aquí que simplemente Que me lo cargue todo Vamos a ver Vamos a ver No quería hacer eso Perfecto Tampoco quería hacer eso Bueno Me he pasado las tres Yo entre que más mato una vez Aquí el tiempo No creo que me den las tres estrellas Pero se lo intenta Vale Y ahí un poquito Bueno, no pasa nada Y aquí lo que me están diciendo es Sube Y coge La bomba blanca Ah, que la puedo coger directamente La que yo quiera Mientras vaya estando a esa altura Vale Vale Ahí hemos Ganado algo de tiempo Y aquí elimina todos los monstruos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Esto Si lo sostengo aquí Perfecto Ah, tú ahora me sobras Vale Este no me mola Pero Muy bien Ay, la leche Venga A ver si conseguimos Cerrar algo Que sigo teniendo los tres putos colores La leche Que le han dado Estoy perdiendo todo el puto tiempo En esta Cuando más o menos lo tenía ya controlado Todo Y otra vez Y otra vez Si es que aún más da igual Yo creo que lo que hay que matar Es este tío Claro Es cuando matas a todos los tíos Las mismas que te sobran Te das igual Y yo creo que te ha dado Todavía más que antes Sí Madre mía Cuando te pasas bien las dos primeras Pero a la tercera te cuesta tres siglos Mira Con esto me cargo estos bichos Ay, me he dejado un bicho Me cago en la leche Vale, mira Y solo me queda este bicho Que me hace falta una bomba más azul Y ya está Pues tal como esta No Y esas bombas Bueno, ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que concentrarse En matar a los bichos No las bombas No vale lo mismo una cosa que otra Vale, vamos a ver Qué más podemos jugar Jugamos otro remix Venga, vamos a darle Un Super Mario Bros. 3 De colorines Vale Vamos a darle hasta la tubería Para entrar por ella Vale Ah, muy bien Muy bien De primera me he comido Del susto ya una bala Vale Ahí va Ese cañón Como me lo he comido Con patatitas Estas pantallas del barco La verdad es que también Es de aprenderse mucho Donde están las cosas Te las puedes sacar Con un poquito de reflejos Que no ha sido el caso Porque hasta debería saberme Que estás ahí Joder, qué bien jugamos Pero sí que es verdad Que te las acabas pasando Porque te las aprendes Coges y das a Ya te sabes al final Aquí me pongo encima de este Y ya no me das a bala Aquí me pongo tal Y cuando ya Ha pasado la bala Tiro hacia adelante Y me salvo en no sé dónde Y te acabas de aprender Muchas cosas De hecho aquí voy a tirar por encima Por si salen topetes Ahí va Aquí hay un muro Que no estaba viendo No, no He muerto Me cago en la leche Es que con las cajas Me parecía que podía ser Un nivel tal cual Pero es que Lo único que quita Es la madera del barco El resto de decoraciones Se mantienen Y todas esas cajas Se mantenían Yo creo que no eran Capas distintas De él Guau Vaya comida Yo creo que el anés Tenía un background Y el resto eran sprites Que no tenía más capas Que esas Pues si me dejamos bien Uy, esa parte Me cago en la leche ¿Por qué me das? Vale Y aquí hay que bajar Es que no sé Cómo lo verás Vaya Pues muy bien No lo veo Queda mucho majo Mira Las nubes Vale Ahora sí que vienen Estos que venía La flor de juego Que te cagas Con estos bichos Pues nada Ahí va Ya está aquí la tubería Vale Venga No se pase más rápido Lo mismo por debajo De minuto Te da Una de super alegría Vale Otras tres desbloqueadas Jugador de hockey Por ahí Y vamos a ver Qué más jugamos Pues mira El link Este le tenemos Muy abandonado Consigue la llave Del santuario Y ahí eso Cómo se hace Lo manejo yo Dando arriba A abajo Hasta donde quiero Vale Vale Esto es la puerta Pues no Eso no es la llave Y tú sí que la atraviesas Cabrón Está un poquito La sacra Ah es que Como no estoy a tope Ya no tiro Las 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 escarpadas Estas Lo que sea Que sale arrojado Con lo que sea Joder ¿Dónde vas sin enemigos? Y ahora slimes ¿No? Atacando aquí Y ya estamos en la Última Aquí está la llave ¿Cómo la cojo? Vale Lo mismo No llego Por el tiempo Ya me toca repetir No pasa nada Porque ahora ya sabemos Dónde está Así que ahora vamos a perder Bastante menos tiempo Mantener esto Esto es súper importante Es que te ahorra muchísimo A las slimes Os quedáis ahí Que paso de ir por arriba El esqueletillo Paso también Como de comer mierda Bichillo Cogemos la llave Vamos Casi imposible Mejorar ese tiempo Guau Se vuelve a leer Al galavía Aquí El público enloquece Anda Que se oye tan curioso Es ¿Qué es eso? Mario Ah Portero de hockey Vale 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 Me estaba costando verlo Vamos a darle también Al punch out ¿Por qué no? Lo mismo como despedida Gana el combate Antes de que acabe el asalto Vale Pero no Se va a levantar ¿Verdad? No sé si tengo que dar Muchos botones Para ir en el suelo O algo Otro Ahí va Me la ha dado Me estás Tocando las narices Tío O sea Que me ha dejado Tonto Voy a Aún Sé que te quedaría Mucho A todos los lados No hay una vuelta De aspartón Joder Cuando atacan ellos Es más difícil Mucho más fácil Si no atacan Y te dejan atacar A ti solo Vaya Dejalo Dejalo Volvemos a empezar Porque esto no Es que no solo es Vence antes de que se acabe el asalto Es vence Porque lo mismo ni vence Mira que te lo dan Con muy poquita vida Que no sé si este se llama Es el que se llama No sé qué Mandíbulas No sé qué Hostias Pero vamos Puesta porque el cabrón se levanta Lo mismo se le tiene una segunda vez Solo hasta tres Pues muy allá no ha sido Pues no estoy esquivando ni una Por lo que sea Venga Ahora 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 No Me la he comido Ahora Ahora Joder Intento esquivar la segunda Antes de que la provoque Y no me sale Pues que al principio Casi no se protege Y tal Lo mato enseguida Pero después de levantarse No veas Qué cambio Venga Segunda de que va al solo A ver si ahora me dejan Dos Tres Cuatro No Se levanta en cuatro Cago en la leche Qué que hace para que se muere Este mamón Bueno Ahora le he tirado otra vez Muy seguido Ya no Técnica Cago Venga Y dámelo Menos de un minuto Va a haber que tardar Cago en la leche Cuando la hemos vuelto a tirar No sé si muy rápido O muy lento Porque me ha costado Voy a ver la leche Voy a ver la leche Ahora, ahora No, él tarda más que antes No, él tarda más que antes No, él tarda más que antes Ahora se las come todas ahí Menos que la entera de tardar Pero no sé si lo suficientemente poco Menos de un minuto Menos de un minuto Todavía no Hay que hacerlo todavía más rápido La leche La leche Mía Mario Tameki No sé yo Pero el tiempo no lo toma Claro Ahora, joder Bueno, pues nada Me ha dejado medio tonto Aunque nos hemos recuperado Un poquito Pero es que eso ya Ya no se las come Le cuesta más Me he quedado sin energía Tarda mucho otra vez Me cago en la leche El tercer round Es el que me cuesta un montón Mira, el tercero se me daba súper bien Estoy dándole una y pa, pa, pa Toda la cara Pero no sé si es la segunda He perdido más a ti No No Que no Que pena Los dos primeros no los llevaron tan mal Pero me han pillado muy mal el tercero Ahora me he dado bastante prisa A ver si es suficiente Vamos a ver Cruza los dedos No Hola, hola Si no No, no No me mejoro ni a mí mismo Como para conseguir la tercera estrella Y ya no tengo ni la sensación De si estoy haciendo algo bien o mal No Dame otro Vale Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vamos Yo creo que yo soy incapaz de hacerlo más rápido Si no me lo deis de esta Yo ya no sé qué hacer Como sean esas cuatro décimas Como sean esas cuatro décimas Joder Yo no sé jugar hasta mejor, ¿eh? Me he perdido capítulos anteriores O sea, pero vamos No Mario pinzón de estos que tengo martillos Pero yo no consigo hacerme esto No, los que hacen en buenos tiempos Pero cada vez peores En realidad Se le críen los calzones Al poco de subir No sé dónde está subiendo Por alguna razón Tarda 11 segundos más de este juego Que no son 11 segundos reales En el primer round Y encima me está parando un montón En contable Así no Venga, ya no me hagas eso De volverte a caer A menos que te vayas a quedar ahí Ya para siempre No, lo mismo de siempre Yo creo Ya bien, no tarda más en levantarse Un minuto Marcaba dentro del juego 1.18 ¿Cuál es la diferencia? Lo que tarda en levantarse Varias veces me le pasa con el mismo tiempo dentro Y me dan tiempos distintos fuera Y yo como control Lo que se levante más rápido Lo mismo Cuanto más tiempo Tarda en levantarse Se levanta con más energía También, ¿no? 1.16 Antes era 1.18 Y era un minuto Ahora con 1.16 Es 5.4.2 Sí, es eso 1.07 Dentro del juego Es muy buen tiempo Ahora ya Lo que tarda en levantarse No sé qué Yo qué sé 5.3.08 No se corresponde El tiempo dentro Con el tiempo de fuera No sé cómo mejorarlo 0.57 He bajado de un minuto Dentro del juego A ver lo que significa fuera Nada Que no bajo de esos 50 segundos O menos de un minuto dentro Otra vez Ya verás qué tiempo Me ha dado fuera Con lo que ha tardado en levantarse 3 segundos más Que otra vez Que he hecho el mismo tiempo Bastante menos dentro del juego 0.44 A veces ese gancho inicia Pero no estoy seguro De que sea un buen tiempo Hombre, he bajado He bajado lo suficiente Para ver la puta estrella Que llevo ¿Cuánto tiempo llevo con esto? No sé lo que os quedará Tres cuartos de hora De grabación Lo que deberían ser 20 minutos Me cago en la leche El punch out Que no me cojo yo Y menos mal Que he conseguido meter El gancho ese No sé No sé No nos llevamos bien El punch out y yo Pero seguiremos Con todos estos juegos De NES En el NEXT Remix 2 2, 2, 2, 2 Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto No, no, como voy a matar Estoy a la misma distancia De la chaca de su morro Me cago en la leche Estafadores Oh, animal nuevo Es una hormiga Es una araña Me encanta que lleva zapatillas